Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video rapidísimo, básicamente de plática. Quiero decirles que el día de hoy fui a Sears y entonces ahí vi que tenían los perfumes muestra de Billie Eilish, entonces dije vamos a probar y sirve que hago como tipo una comparativa con el fraiche y pues que creen que en esta mano me atomicé Eilish y en esta otra mano me atomicé Eilish número 2 y ahorita les traigo mis opiniones. Han pasado ya un par de horas, miren yo fui aproximadamente como a las 7 y media y en lo que llegué a la tienda y todo eso, pónganle que me atomicé los perfumes como a las 7.45 aprox ahorita, son las 11 de la noche, 11.7 para ser exactos, así que han pasado prácticamente poco más de tres horas y a estas alturas de la aplicación en mi piel la nota que más le percibo es la de cacao, sin embargo por acá traigo mi poderoso Eilish de fraiche y les cuento que este también me lo estuve atomizando acá en el brazo y las he estado comparando en estas horas y pues resulta que me gusta más la de fraiche porque la de fraiche yo la siento un tanto lactónica, sin embargo creo que la nota de cacao huele como un poquito más cálida y en el caso del original la siento como un poco más fuerte, no sé si me explico, como si fuera ligeramente más intrusiva, pero lo que les puedo decir básicamente para lo que vine a este vídeo es para comentarles que para mí Eilish original y Eilish de fraiche se parecen en un 95%, me atrevo a decir ese porcentaje tan alto porque para mí son completamente iguales agregándole el acorde lactónico a este fraiche y la verdad es que siento que lo disfruto mucho más y estuve también intentando encontrarle la nota de menta al original porque algunas de ustedes me comentaron que probablemente era porque pues este es copia ajá y el original pues obviamente no lo es y dije puede que tengan razón y la he estado buscando y no la encuentro chicas de hecho aparte de atomizarlo en mi mano lo atomice al aire porque en esta ocasión no había alguna chica que nos atomizara directamente casi siempre hay personal como dedicado a eso y pues me pude dar vuelo con el perfume así que me di dos atomizadas en la mano y di un par de ellas al aire y pues entonces ahí les pregunté a mis hijos y todo y ellos también como que no lograron detectar esa nota de menta sin embargo la de cacao está muy muy presente y lo que les puedo decir es que yo me quedo con el de fraiche sin embargo si me gustaría tener el Eilish original únicamente por la presentación porque la verdad es que a mí se me hace súper bonita y original la escultura de gusto sobre todo por el color también y pues bueno aquí les voy a hablar de otra cosa porque en esta otra mano me atomicé Eilish número 2 y bueno me llamó mucho la atención porque el frasco es completamente más oscuro que el de Eilish el chocolatosísimo Eilish y resulta chicos que este perfume de entrada lo sentí 100% maderoso y obviamente corrí a investigar acerca de ese perfume por aquí les voy a dejar la imagen para que lo ubiquen sus acordes principales son amaderado fresco especiado cítrico cálido especiado aromático y floral y sus notas de salida son bergamota y flor de manzano sus notas de corazón son la poderosísima pimienta negra papiro de egipto y amapola y sus notas de base son palo santo ébano y vainilla ay no es que miren yo quedé completamente impresionada con este perfume es exquisitamente delicioso son notas maderosas por donde ustedes le busquen a su salida si se le llega a sentir ligeramente ese cítrico que le da la bergamota la flor de manzano la verdad es que no la sé distinguir y obviamente pues son primeras impresiones digo me lo atomice una vez nada más pero créanme que tanto la pimienta negra como el palo santo y el ébano ufas o sea están 100% presentes y les voy a decir otra cosa también el Eilish 2 se come al Eilish normalito al chocolatoso Eilish o sea se lo come se lo traga es más de verdad que es muy potente es súper intrusivo yo lo atomice dos veces y es hora que no se baja de verdad tiene una estela impresionante duración yo siento que esto me va a durar hasta el día de mañana no sé por qué lo presiento pero de hecho ahorita yo les iba a grabar unos vídeos de primeras impresiones de fraiche pero definitivamente no voy a poder chicos porque o sea este cuarto está completamente penetrado a Eilish 2 y eso que sólo lo atomice en mi mano a lo mejor soy yo que ya lo traigo penetrado en en las fosas nasales porque de verdad que se te basta el cerebro o sea si a ti te gustan los perfumes maderosos esto es 100% palo santo y ébano la pimienta negra le da como esa fijación y también como que envuelve las notas maderosas y de verdad que está súper potente es un perfume que me ha impresionado demasiado porque también siento que es totalmente unisex yo siento que si lo usa una mujer le va a dar como esa personalidad muy muy fuerte tiene que ser alguien de carácter verdaderamente fuerte de personalidad imponente otra cosa que me quedé pensando es que generalmente los perfumes que tienden a ser más maderosos y que tienen esta combinación de maderas suelen ser como un poco más masculinos bueno de entrada el chocolatosísimo Eilish el que todos conocemos que acaba de lanzar fraiche yo lo sentí un tanto masculino pero no hombre nada que ver o sea ya después con el uso y con el paso del tiempo o sea súper no es masculino masculino Eilish 2 ese sí quítate que ahí te voy y de hecho siento que este perfume es totalmente unisex porque también si se lo pone un hombre o sea le va a dar una personalidad súper súper masculina y pues bueno chicos yo nada más venía a platicarles ahora bien sé que les va a surgir la duda que si fraiche tiene Eilish 2 que yo sepa hasta ahorita no lo tiene y ojalá lo llegaran a sacar algún día porque de verdad que este perfume es exquisito y saben que que entre estos dos definitivamente el primero que me voy a comprar digo si me llego a comprar alguno de los dos originales el primerito va a ser Eilish 2 definitivamente y ahora me ha entrado la curiosidad por probar el 3 porque ese sí no lo he visto nunca en mi vida y el día que lo vea me lo voy a probar sí o sí así que bueno chicos pues esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en el próximo vídeo muchas gracias por ver bye